Las mismas, y eso ya vuelve a mi mente Una vez más, pensando en cómo los amigos se alejan Y cómo mis propios hermanos nacen a un lado Las días y las noches son tan iguales Quiero encontrar la manera de ese incoventud me que irá Quiero dejar atrás todo el daño que has causado No puedo llevar esta carga en mi espalda No puedo, no regreses, da vuelta atrás No puedo, no regreses, da vuelta atrás Emiso la fuerza en la visualizar cada una de tus palabras Tu sanción de verdad He hecho las vías Y siento Y siento que No es difícil para mí Que en todo esto rompió el momento Que los primeros que hubiera dicho que Me llegaron a dos tus casas Su vida es un aire perdido pronto a la van A ti fue el seguimiento Que en complejo material Que sigan tus mentiras Tus mentiras Las vidas y las noches Son tan iguales Quiero encontrar la manera de esos incoventud me que irá Es un fuego No te muestras La carencia de fuerza en tus palabras Mi corazón ha dolorido Se despierte De creer en tus mentiras Y en su cuerpo No te muestras La carencia de fuerza en tus palabras Mi corazón ha dolorido Se despierte De creer en tus mentiras De creer en tus mentiras no te muestras Mi corazón ha solicitado Mi corazón ha doloridr waiting